¿Sabía usted que el segundo producto que más exporta El Salvador hacia China es el café? Anteriormente, este proceso se realizaba a través de terceros, es decir, que los empresarios salvadoreños exportaban hacia Europa, y estos a su vez a China. Ahora se realiza de forma directa. Yo tuve una reunión la semana pasada con los productores más importantes de café de El Salvador, ya registramos, logramos registrar 13 empresas de café para que puedan exportar a China, ese es un proceso que no existía antes, ya en este momento ya pueden exportar, les presenté mi nueva estrategia de exportación de café a China, tomando en cuenta las particularidades del mercado chino, que no son las mismas que otros mercados, y vamos a empezar a exportar masivamente nuestro café a China. Entonces ahora, que ya vamos a poder exportar directamente, nos vamos a quitar esa triangulación para venderlo directamente y que salgan beneficiados nuestros productores con mejores ganancias y que esas divisas entren a El Salvador. Y después del levantamiento de la emergencia mundial por COVID-19, el comercio entre ambas naciones se está normalizando, según confirmó el embajador, quien agregó que se está registrando una disminución en el precio de los fletes. Ya prácticamente el comercio está volviendo a la normalidad y obviamente que el costo de los fletes pues está tendiendo a normalizarse, digamos porque durante la pandemia pues estaba digamos en una época extraordinaria, excepcional, pero está tendiendo a normalizarse y entonces están bajando los fletes, además de que el intercambio comercial también ya está volviendo a tener el dinamismo que tenía antes y esperemos que tenga más dinamismo todavía en el futuro, especialmente la materia de exportaciones, porque a nosotros como gobierno lo que nos interesa son dos cosas, exportaciones, aumentar las exportaciones de El Salvador a China y las inversiones de China en El Salvador. Según los representantes de Cámara Sal, previo a la pandemia el precio de los fletes hacia China rondaban entre los 3 mil a los 4 mil dólares, posteriormente aumentaron hasta los 20 mil dólares y ahora se están regularizando nuevamente. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión.